¿Cuándo fue tu centro? Yo fui pequeñito al conservatorio en el programa juvenil, cuando, esto era 1986, a estudiar piano con Pablo Arevalo y ese fue mi primer acercamiento a este edificio, al conservatorio. Luego, cuando terminé mi bachillerato y empecé a tocar ya más como en bares y en grupos por ahí, decidí que tenía que retomar mi estudio universitario y hacerlo aquí. Y empecé en el 91, 92, empecé ya mi carrera en serio aquí en la universidad, estudiando piano y percusión sinfónica. ¿Qué les puedo decir? Es una etapa muy importante de la vida, de la formación artística, sobre todo por la cantidad de personas interesantes que nos cruzamos en este edificio, en estos dos, con el de artes aquí al lado, que estábamos permanentemente inventando proyectos, dándole forma a algunas ideas, exposiciones, montajes. Recuerdo mucho un montaje que hicimos con estudiantes de artes que se llamaba Beethoven, negro y reverente, que era todo un ensamble de percusión latina sobre un CD de la quinta sifonía de Beethoven. Eso fue un proyecto muy interesante, tuvimos un maestro como Eddie Martínez que vino a dar una cátedra de jazz, que era una cosa que salió muy mal en últimas porque no había quien tocara jazz en ese momento aquí en el conservatorio. El jazz era una cosa de alguna forma satánica, como no bien vista por algunos profesores clásicos. Y entonces tuvimos ese maestro dos semestres en los que hubo mucho revuelo en esta facultad, estuvimos tocando y dando recitales en bares y bajo el nombre del grupo de jazz del Conservatorio de la Universidad Nacional. Y finalmente al profesor lo sacaron porque sentían que su pedagogía era un poco informal, y la verdad sí lo era, pero aprendimos muchísimo, fueron como etapas muy claves también yo siento del proceso de esta escuela, de este conservatorio. Yo me tomé un descanso en el 94 porque me casé, me casé allí en el parque Humboldt, y vino la notaria y ese semestre estuve retirado de la universidad porque me dediqué como a conseguir con qué pagar el arriendo y tal. Pero fue una ceremonia bellísima, todos los compañeros del conservatorio, la gente que tocaba conmigo, estuvimos en el parque y luego regresé a una experiencia que recuerdo con un poco de tristeza, y es que como me había mantenido alejado de la orquesta del conservatorio, yo volví a tocar el triángulo. Y entonces el triángulo es un elemento que no tiene ninguna participación relevante en nada. Entonces esto era que yo tenía que viajar a hacer a los conciertos que había, no sé, en Silvania, en los colegios, y tenía que tocar dos compases, era todo plin, plin, y ya esa era toda mi participación. Y esa fue una época muy amarga para mí, muy dura. Sin embargo yo mientras tanto estaba haciendo mis ejercicios, mis porfuerazos que era, estaba tocando en ese momento, estaba Poligamia tocando ahí, y estábamos dándole vida a un proyecto que se llamaba El Álbum de la Ausencia, que un grupo de artistas visitábamos clínicas psiquiátricas, visitamos institutos de niños sordos o ciegos, y diseñábamos unas experiencias artísticas, musicales, concretamente con ellos y para ellos, de la cual sacábamos material para un espectáculo grande que después presentamos aquí en El León de Greif. Entonces era como efervescencia total, artística y creativa por todos lados. ¿El León de Greif? Sí, El León de Greif ha sido, hubo un tiempo que fue mi segundo hogar, yo he hecho ya ocho conciertos en El León de Greif y lo hemos intervenido de varias formas. Hay dos discos también que hemos grabado ahí, también gracias a que era estudiante de la universidad y que la filarmónica pues había buena empatía y para el primer disco de música de cámara nos prestaron todo el auditorio, nos metimos con micrófonos, con cámaras, con consolas, y grabamos durante una sesión de un domingo entero, estuvimos aquí de seis de la mañana a diez de la noche grabando un disco que salió para finales del 99, luego hicimos la percusión sobre cuerpos humanos desnudos también aquí en El León de Greif. Una cosa que yo recuerdo muy especialmente porque ese día el auditorio estuvo muy lleno y estuvo, lo grabamos con gente, tumbaron las puertas, quebraron los vidrios, los guardias rojos se metieron, y sin embargo estaba todo el mundo muy como en una misma emoción, un mismo nivel de ansiedad de ver qué iba a pasar con esta cantidad de personajes desnudos allí, llenos de micrófonos pegados a la piel y... como siempre, pues como en la vanguardia, todos los estudiantes buscando cosas nuevas y salidas alternas al proceso convencional y comercial al que tenemos acceso cotidianamente. Es muy especial el público de León de Greif. Sí, definitivamente. Los músicos, los conferencistas, todo aquel que pasa por ese auditorio... Porque la gente que se mete a León de Greif es gente que sabe lo que hace, ¿no? Digamos, no, 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 iba a decir una cosa fea, pero... 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 Para comparar, pero de todas formas es gente que sabe por qué se mete a ese auditorio y se mete con... Con... Con elementos de juicio y es muy crítica con sus artistas o con lo que llegue a encontrar en la tarima. Y el mismo auditorio en sí creo que invita mucho a la reflexión, al respeto. Nosotros hicimos un trabajo muy bonito como en las tripas del León de Greif por allá abajo donde pasan las tuberías. Y es increíble que uno encuentre pedazos de escenografía o de zancos o partituras de hace 10, 15, 20 años. Entonces es un lugar donde se atesoran historia, historia cultural de la ciudad y de la universidad, concretamente. ¿Qué otros lugares de la ciudad universitaria, esas cesas, son como particularmente importantes para usted? ¿Lo sería para los estudiantes? ¿Esto es un lugar privilegiado o...? Total... No, totalmente. Estar en... Estar en... No, no, no. Esta universidad tiene... Tiene... Yo creo que es como una ciudad, definitivamente, dentro de la ciudad. Yo personalmente pasé muchas horas y muchos días acá. Incluso salía, aunque no tuviera clases, venía, me venía para acá a estar en el pasto o a encontrarme con la gente o a pasarme la tarde aquí o a tomarme unas cervezas. Pero siempre estaba como sintiendo que aquí estaba pasando algo y que aquí quería estar, quería compartir. Aunque mis desplazamientos eran muy... No, del conservatorio a la cafetería de artes, fue un chocorramo y chum, otra vez para acá. A los salones de piano. A la facultad de cine y televisión, que queda al otro lado, a la que, pues, por amigos íbamos allá a ver o a colarnos en ediciones. O en la plaza, en la plaza Che, donde nos sentábamos con tambores a tocar a veces. El museo aquí afuera, al frente del conservatorio, también lugar importante. Nosotros siempre estábamos como en esta zona sur oriental de la universidad, que es donde se concentra, pues, el conservatorio, artes y eso. Este salón, particularmente, es una casualidad. Fue el que me hizo a mí volver a la universidad después, cuando terminé mi bachillerato. Y es que, un día estábamos, cuando yo ya renuncié, estaba en medio del, tal vez el 89. Y yo estaba aquí y decidí, bueno, retirarme porque no podía con el colegio. Y en, tal vez, en la última sesión, en este mismo salón, uno de los estudiantes presentó sus obras de final de semestre. Y tocó el piano. Bueno, y con lo que tocó me enamoró profundamente. O sea, una cosa, una música, tal vez, lo que yo andaba buscando desde hace tiempos. Y yo me acuerdo mucho que me puse a llorar porque, porque en ese momento estaba yo tomando la decisión contraria de salirme de acá. Y, además, yo estaba metido en una película, pues, de rock and roll y, ¿no? Y eso supuestamente no se estudia y eso es callejeando que se aprende y tal. Pero eso fue una de las grandes sorpresas. Ese pianista aquí presentando sus obras, para mí fue definitivo como engancharme de nuevo. Luego, luego el matrimonio, que fue con una fagotista de la orquesta filarmónica. También era una invitación a continuar por el camino del, como de la forma, del pentagrama. Siempre ahí, como conectado. No, eso es eléctrica, se conecta con el cable. Esta es toda una historia ahí con Rocío. ¿Te acuerdas la lista de las minas Claymore y las...? No. ¿Qué...? ¿Cuatro, cinco y así? Yo fui a la... Rocío consiguió un contacto por ahí en la decimotercera brigada. Y entonces yo fui a la decimotercera brigada con una lista que hizo Rocío. Con la ayuda de Bebo y Patilio. Porque debes saber de armamento. De armamento. Entonces el pedido de armas era una cosa ahí más bien estudiada. Minas antipersonales tipo Claymore, yo no sé qué, tal, tal, tal. Y entonces, claro, yo llegué allá y el coronel me dijo, tan loco, pues nosotros no les vamos a dar nada de eso. ¿Pero cuente para qué era eso? Sí, claro. Porque era para esto, pues para el proceso de resistencia civil queríamos armar unos instrumentos que enviaran un mensaje como el que envía esta escopeta. La realidad es transformar la naturaleza de los objetos bélicos en objetos que sirvan para crear, para dar vida. Y este era pues el primero. Pero queríamos hacer con minas algunos instrumentos de percusión, con granadas, con... Entonces al no encontrar eco ahí en la brigada, pues entonces empezamos con el padre Alirio, que estaba en la alcaldía en una campaña de desarme voluntario. Y nada, pues nos dio esto. Nos dio cinco escopetas. Las cinco se transformaron en guitarras. Y las hemos ido entregando poco a poco. Una la tiene Fito Páez, como que hemos tenido unas reuniones donde se le cuenta, mire, esto hace parte de la resistencia civil en Colombia, y ta, ta, ta. La otra se la llevó Juanes para una gira que tiene el man por ahí. La otra, Julieta Venegas. La otra, el Museo de Arte Moderno. Y esta es la otra. Estas son las escopetas que hay por ahí rodando. Y la intención básicamente es eso, es apoyar el movimiento de resistencia civil. Cuando estaba estudiando, se podría hacer una vinculación entre esas ideas de resistencia civil y luego, como proyectar, ¿no sé por lo que también? Sí. Sí, definitivamente aquí también estaba ahí caminando muchas cosas. Y eso es una respuesta bien, una pregunta bien importante porque yo le he echado mucha cabeza a eso. Y es de donde se viene tejiendo toda la vinculación a procesos como el de los invisibles, por ejemplo, el que hicimos con los músicos de la calle. Que son inquietudes claramente sociales. O sea, la disculpa termina siendo la música, pero en realidad tienen un trasfondo social y cultural, ¿no? Y a eso, pues con eso ha habido mucha discusión. Y aquí en la universidad tuvimos muchas, muchas discusiones. El proceso del álbum de la ausencia. Meternos a territorios donde... Tal vez porque nos sentíamos que no teníamos cabida en el espacio comercial, también eso mismo generó que abriéramos otros caminos y nos inventáramos otra manera de hacer la música y otra manera de colonizar espacios. Y en la universidad le genera uno otra sensibilidad frente al país, frente a su familia, pues lo que está pasando con la guerra. Siempre está uno pensando distinto y generando discusión y reflexión. En la orquesta neutral, por ejemplo, que es un ejercicio en el que muchas personas se juntan para hacer música en momentos en que hay bombas o actos terroristas. Es un ejercicio que nació claramente en prácticas que hacíamos aquí, en la universidad. Nos reuníamos, como les conté, percusionistas en la plaza. En principio con causas que tenían que ver con un maestro que no nos gustaba o con alguna cosa que pasaba por encima de los derechos de los estudiantes aquí en el conservatorio. Y lo hacíamos sentir a través de la música, pero esa idea evoluciona hasta el concepto de la orquesta neutral, que es simplemente un batallón artístico de reacción inmediata, que acompaña procesos sociales, ayuda a la gente a exorcizar la sensación de dolor, de impotencia, que va generando también un cancionero y una propuesta desde la música, desde el acorde y no tanto desde la palabra, y que nos ha dado resultados muy bellos. Recuerdo también la bomba del Nogal. Nosotros salimos a cantar ahí a la séptima con nuestro batallón artístico de reacción inmediata y la gente se fue sumando y se fue sumando y se fue sumando y la gente se siente acompañada, las heridas sanan de otra manera y la intención no es recalcar el acto en sí, sino es recalcar esa actitud positiva que se viene después del acto. Es como la gente se reconstruye de inmediato, ¿Cómo en este país tenemos esa capacidad tan bonita de salir a cambiar los vidrios y a pensar cómo empezamos el día nuevo? No sé, y la orquesta neutral ha sido un proceso de... Sí, digamos que el discurso nuestro es bonito por lo ingenuo también, por lo inocente y por lo utópico que resulta hacerlo desde la música. Por eso tal vez nunca nos involucramos con la confrontación directa o con la participación en el discurso o en la palabra o en la pancarta o en el graffiti porque también es una reflexión que apostaba por la individualidad. O sea, yo estoy aquí y el que estaba tocando el tambor está ahí haciendo su proceso solito para él. Obtenga o no obtenga los resultados que busca y lo más interesante de eso es que ni siquiera buscábamos transformar algo hacia afuera, sino con una cosa para adentro, era una cosa... Eso era una cosa que generaba unos cambios profundos más hacia adentro de los que estábamos allí tocando, que nos iba formando poco a poco y que nos iban dando herramientas de juicio para otros procesos vitales, con la familia, con la profesión, pero legítimos todos, todos válidos, todos yo... Lo que pasa es que nosotros sí no estábamos por otro lado, mucho más... Más hippie. Bueno, ahora en este momento usted observa alguna diferencia entre las características de estudiantes cuando usted estuvo acá como estudiante y ahora, o sea, en los 90, hacia ahora, o sea, si le faltó un cambio. ¿Cuáles son tus foros que te llevan aquí? Por ejemplo. Dime con quién andas. No, claro, yo siento que... Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, cuando uno se atraviesa un corrillo de estudiantes y hace tal vez, no sé, un mes que estuve aquí me volvió a pasar. Uno siempre los oye discutiendo de cosas como... Pues no quiero echar nada a puyas en contra de otras universidades, ¿no? Que uno pasa y encuentra y la charla es de otro calibre, pero aquí siempre la gente está... El matemático está metido en sus cosas, el artista está untado de color hasta el cuello, y siento además que nuestra generación viene cargada de unos valores bien claves con la ecología, con el respeto por la familia, con los asuntos de género, ¿no? Hombre-mujer, mucho más claros, mucho más fortalecidos. Estamos dando todos una buena batalla a cada uno de su tribuna para enseñar a los que vienen detrás cosas claves. Por ejemplo, cuando yo hice el proyecto de los cuerpos humanos, para mí no era muy claro todavía todo este asunto. Simplemente un día me vi en un ensayo golpeando a una mujer, ¿cierto? Que estaba llena de micrófonos. Y fue cuando yo sentí que necesitaba un hombre, o sea, que tenía que hacer el mismo ejercicio en las dos direcciones. Ya luego me he venido vinculando a movimientos feministas y a la Ruta Pacífica y al Vamos Mujer en Medellín y cosas que me han ido lavando el cerebro ya más seriamente. Pero ese guarapazo de qué está pasando ahí, por qué en ese momento yo tenía a una mujer desnuda y qué mensaje enviaba al ver a un hombre golpeando a una mujer así fuera una disculpa artística, tecnológica y tal. Hace parte de una generación que viene con unas reflexiones muy chéveres. Ahorita estamos trabajando en la creación de un DVD del proceso de resistencia, pero viene planteado desde cómo se suceden las conexiones cerebrales. Entonces hay un equipo de neurólogos de un profesor de la Universidad Nacional que se llama Roberto Amador, un neurólogo genetista. Y él me explicaba que la semana pasada, tal vez que estábamos escribiendo, me explicaba cómo el cerebro viene ya cargado, el proceso evolutivo ya viene y tristemente los cerebros que van naciendo vienen cargados de una cosa. Los cerebros colombianos que están naciendo vienen con una información extra bastante nociva que termina siendo cíclica como el proceso positivo que se compensa con una curva y que se calcula que en unos 10 o 15 años los niños que estén naciendo, niños y niñas que estén naciendo van a ser mucho más bélicos que los que tenemos ahora por esa carga y por esa curva que yo no entiendo, es un proceso neuronal y todo, pero se hace más urgente el reto y se hace más urgente la labor de todo lo que estamos haciendo con estas cosas. ¿Y en cuanto a la educación de música te ha cambiado? Aquí en la universidad, por ejemplo, el conservatorio está muchísimo más abierto a las tendencias. Yo me acuerdo que yo tocaba algún tumbadito de salsa y la profesora me pegaba. de una, era una cosa, era un pe... ¿Te picaba? Sí, con la regla en la mano. Por haber tocado, no sé, sí. No sé, pero, pero claro, era... Si ves que usted por estar tocando chupu chupu uno va a estar aprendiendo la sonata tal. Pero, pero, pero ahora o no, eso no sucede ya. Y en esa época, por ejemplo, no había una batería en el conservatorio. Y dimos la pelea y mandamos cartas que necesitamos una batería para el grupo este famoso de David Martínez. Y resulta que compraron una batería y al otro día la desarmaron. Porque el de la sinfonía tal necesita un bombo y el otro necesita un rebolado. Entonces, pronto, se llevaron la batería. Y ahora veo que ahí sí, ahora hay grupo de jazz y hay grupo de folclor, ¿no? Que uno pensaría que el conservatorio se fue quedando y se fue quedando. Y una de las crisis más grandes que tienen los estudiantes concretamente con el conservatorio es la rigidez con los programas, ¿no? Con la, con lo clásico, con lo formal. Ay, pero hay personajes aquí tremendamente valiosos dando la pelea, Roberto García, todo el grupo de acusmáticos, electroacústicos, que abren como nuevas puertas y nuevas a las tendencias más desamparadas. Yo no sé cómo le dirían unos raperos aquí, pero sí sé que por la referencia que tengo de amigos que están estudiando y trabajando acá que la sensación es más abierta, más abierta. ¿Pero eso es particular de acá? No, no, yo pienso que en todos. Ahí, pues ustedes ven, por ejemplo, en la séptima que está así de casas musicales, ¿no? Que está, cada vez hay más, cada vez traen instrumentos de más mala calidad, pero son, pero son... Sí, porque es que no hay gente que pueda tener mucho dinero para comprarse una buena guitarra o un buen bajo. Entonces traen marcas muy baratas, pero de todas formas, las partituras se consiguen, los instrumentos se consiguen. En mi época era muy difícil conseguir un pedalito, un bajo, un buen sintetizador. Ahora todo está mucho más claro, los grupos, en la manzana donde yo vivo hay tres, cuatro grupos, que a veces ensayamos todos al tiempo y nos queremos sacar los ojos, pero hay mucha gente tocando, mucha gente haciendo música y sobre todo mucho más conscientes de qué es lo que tienen que hacer con ella, para dónde van, que esto es toda una estrategia, que hay que pensarse a largo plazo, que... y para qué se hace la música, ¿no? Ya creo que el fantasma de Quique Santander, afortunadamente, ya se está evaporando y ya sentimos que estamos haciendo la música para otra cosa, para impulsar procesos, más clave. Bueno, ¿y por qué no queremos que nos toque la música? Bien. ¿Qué será? Pues es que siempre me pasa lo mismo, pero... ¡Gracias! 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 Hay muchos estudiantes dándole día y noche! Pero sin esto, pues muchos peantistas no estarían en el cabello. ¿Y qué tema es? Esto es una cosa que se llama Abril en Silencio. ¿Abril? Abril en Silencio, que grabamos en el 98 allá en el León de Grecia. ¿Puedo tocar el pato? ¿Puedo tocar el pato? Este es un tema que se llama la valeriana, que lo hicimos aquí con unos amigos, precisamente para una exposición de pintura. Y así. Hay otro. En los 1904 se murió mi papá y entonces el mar cantaba por la casa, silbaba una melodía que era... No sé por qué, pero él siempre nos despertaba a mí y a mi hermano silbando eso. Y entonces... No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Todo era usando fragmentitos de cosas que tenían que ver con un bambú que a alguien más le gustaba o la cosa que él silbaba. Y así es como se construye, como yo aprendí a construir mi música de pedacitos, o por ejemplo con el nombre de algo. No sé, un nombre tiene unas alturas que se implican en la cabeza, no sé, el nombre de alguno de ustedes, no sé. Pablo. Pablo, por ejemplo, siente uno que la primera nota está más alta que la segunda. Pablo. 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 Si, cuando los hombres no podíamos jugar ... y así se va construyendo. Hay todo un ejercicio que hicimos en el año en el 2000 con el saxofonista Antonio Arneo que está basado en eso es un disco de doble que contiene tres horas de improvisación sin ningún tipo de orden ni nada precompuesto hicimos un viaje y en ese viaje nos grabamos y lo único que pactamos antes de empezar a tocar fue los nombres de ciertas personas que eran claves para él y para mí y una historia que en ese momento lo movía a él y otra historia que me movía a mí cosas de la familia o de la vida o de la profesión y arrancamos y por las tres horas fuimos deambulando y de repente él me tocaba desde el saxofón a fulanita y ahí estaba y entonces todo el tiempo y así que se construye pues gran parte de mi música está hecha así incluso hasta lo último que hemos hecho que fue lo de los Juegos Nacionales el fin de semana pasado la música la canción final que es como el lugar de Uber donde todos se abrazan donde todos se quieren está construida sobre unas entrevistas que se hicieron a los deportistas en sus campos de entrenamiento a un personaje de Judo a otro de gimnasia y aparecen los nombres de ellos aparece la sensación armónica de la derrota con la que hicimos un trabajo entonces ¿qué está pasando? no, me siento tan ¿se siente así? no, ¿se siente así? no, ¿se siente así? no, ¿se siente así? hasta que vamos dando como con la sensación y sobre eso se construye toda la música es una cosa muy vivencial muy rica yo este es el mejor juguete que yo tenía en la vida definitivamente y ahora ¿cómo continúe su bincuente en la universidad entonces si todos tienen por fuera y acá ¿cómo es la universidad de la ciudad, César? colocado en la carrera séptima con calle 24 como un búnker no, yo vengo yo vengo regularmente por ejemplo a los conciertos de la filarmónica vengo a comprar leche, carne y esas cosas del dictado ese tipo de cosas es como al conservatorio la verdad es que no había vuelto desde hace bastante tiempo pero si yo no había vuelto no sé qué tal vez porque es que terminé hasta aquí de estos salones de tanto verlos y el frío que hace a las 5 de la tarde en una clase era horrible y uno cabecilla pero si yo con la universidad me mantengo muy cerca además porque seguimos haciendo recitales en el León de Greve seguimos utilizando algunas zonas verdes y ahora he venido a montar bicicleta por las mañanas a darle el circuito a darle el circuito ahí a toda la el anillo vial de la universidad pero siempre que vengo con alguien que no conoce muy bien la universidad para mí es un orgullo inmenso poderle mostrar lo que estamos usando aquí y casi como si fuera mía ¿no? mire aquí tenemos por este lado por eso es una cosa muy impresionante impresionante de verdad es una cosa tuve la misma sensación en Bucaramanga la URIS es un espacio también muy grande como mucho verde y creo que esta universidad o este espacio definitivamente es como el cerebelo de la ciudad muy interesante yo quiero mucho el ramecio quiero mucho a pesar de que no de que tenga mis traumas y mis cosas con los profesores con todos y un dedo no a pesar de sí pero claro y las novias y las borracheras y las cosas todo lo que pasa aquí entonces creo que lo que más de todo entonces tengo una fiestecita aquí yo creo que la recordaré yo solo yo además no lo recuerdo sino que recuerdo que estoy subiendo gateando el puente de la cuarentena tal vez a las ocho de la noche gateando arrastrado de la noche puse en cuatro patas todo el puentecito y bajé cuatro patas hasta llegar a cuatro cinco me comen un perro ya no si aquí muchas cosas bonitas bueno usted ha tenido la oportunidad de tener una trayectoria que involucra solamente aquí pero también afuera y usted me mencionaba que bueno usted llega aquí a unos corredores y escucha que lo que se dice es distinto a las universidades privadas usted que piensa que caracteriza un estudiante de la universidad nacional o que lo hace diferente de un estudiante de otras universidades yo pienso que es la actitud del compromiso que tiene con con los procesos políticos los procesos creativos los procesos sociales creo que básicamente es una actitud es una cuestión de actitud total frente a la vida frente al proceso educativo frente al conocimiento y eso no es para pues 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 es es real es una actitud no sé